innovación y tradición son dos palabras opuestas pero van muy de la mano nosotros preparamos aquí comida japonesa y viene de una cultura donde la tradición tiene muchísima importancia luego hay que innovar porque no hay nada más aburrido que cocinar lo mismo de hace 100 años todos los días no y la cocina es una manera de expresarte y eso solo se consigue con innovación hola soy teresa moon del evento japonés y hoy vamos a preparar un tartar de atún de mogana empezamos preparando la proteína el atún he preparado dos diferentes piezas una es la parte del lomo que es la kami la parte con menos grasa un poquito más de acidez y después la otra parte más cercana a la ventresca que tiene menos acidez y muchísima más grasa y es mucho más untuosa y me vamos a mezclar estas dos partes para que tengamos una textura más interesante se vamos a empezar primero picando el atún yo normalmente lo pico así a ojo no hace falta ser demasiado meticuloso porque me parece incluso más interesante las texturas que dejan los trozos desiguales y vamos a preparar un tartar para unas dos personas para compartir como un entrante y ahora vamos a coger la parte de la ventresca la ventresca siempre tiene muchas más venas y esto a veces pues molesta bastante a mí me gusta coger una cuchara y raspar lo que es la carne así lo dejamos libre de las venas mucho más agradable al masticar y entonces tenemos la textura de la kami rojo que se puede masticar un poquito más porque la deja un poquito más entera y está pues se va a mezclar bastante bien como una especie de salsa que va a envolver el resto del tartar porque es una de las partes más delicioso del atún lo que está pegada a la espina pues vamos a continuar con la parte de alinear el tartar y os voy a presentar los ingredientes tenemos aquí unos cebollinos picados flor de sal sal marina ajo fresco picado y aceite de sésamo tostado yo uso aceite de oliva virgen extra soja salsa de soja y un poquito de pimienta empezamos con una pizca de sal marina me gusta cogerlo y estrujarlo un poquito para que no se queden los cristales grandes el ajo picado muy finamente una pequeña cucharadita no mucho porque si no pica cebollino se le da un toque bastante fresco aceite de sésamo pero ojo no ponerle mucho porque si no va a envolver todos los sabores es bastante fuerte y no lo recomiendo hoy de pimienta miel soja y aceite de oliva virgen extra en la tumba empezar a chupar todos los sabores entonces es súper importante mezclarlo durante un par de minutos en plato vamos a poner un poquito de rúcula abajo y le vamos a meter un poquito de aguacate aguacate aquí de la isla y que no falte aceite y que no falte aceite y que no falte Gracias por ver el video